¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Iván y bueno el día de hoy les voy a enseñar esta canción de DLD que se llama Todo Cuenta, una excelente banda mexicana, si ustedes nos ven de otros lados que no son México no duden en buscar esta rola y estoy seguro que les va a gustar. Está muy fácil, solamente necesitamos cinco acordes me parece. Primero La mayor, Do sostenido menor, Sol mayor, Re mayor, Fa mayor y Mi mayor, me parece que son seis, ok? Entonces prácticamente se va sobre esos acordes toda la canción, se ve así... Ok? En el rasgueo realmente en la canción no hay una guitarra acústica, entonces siéntanse libres ustedes de tocar el rasgueo que ustedes sientan. Escuchen muy bien la rola e intenten seguirla y con su mano derecha, vale? Entonces yo aquí realmente lo hago siempre diferente, entonces realmente no hay un rasgueo establecido, entonces seguimos... 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 referencia, entonces solamente con esos acordes ustedes van a poder tocar toda la canción, recuerden solamente escuchenla e intenten seguirla con su mano derecha, les voy a enseñar la figura del principio, la melodía que es esta. Ok, vamos a empezar en el traste 10 de la segunda cuerda, nos vamos al traste 9 y luego nos vamos al traste 9 de la tercera, entonces hacemos esto, lo mismo, traste 7 de la cuarta cuerda y ahora traste 6, ok es como el mismo motivo melódico solamente va variando las notas en las que resuelve, y al final hace esto, traste 6 de la cuarta, traste 7 de la cuarta y traste 9 de la cuarta igual, ok entonces bueno sería así todo. Y se repite. Ok entonces bueno sería prácticamente todo por esta canción, recuerden si tiene algún amigo que toque, su vecino, este lo que sea, invítenla a tocar, ustedes tocan la base, y que su amigo o lo que sea toque la melodía va, y es una buena forma de empezar a tocar, empezar a armar algún grupo o algo así. Ok bueno eso es todo por hoy, ya saben no olviden dejarnos sus comentarios acá abajo y apoyarnos con sus likes, que de verdad cada vez que le dan el like nos ayuda bastante, entonces bueno nos vemos pronto por aquí. Nos vemos pronto por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!